¿Qué es lo que está ocurriendo en Francia? He generado una serie de disturbios y de protestas en Francia durante toda la semana, con más de mil detenidos. Las protestas dejaron de serlo y ahora se han convertido en vandalismo puro. Dice un editorial del diario El País el día de hoy que Francia se juega mucho en la salida de esta crisis y en un mundo en el que los líderes autoritarios se frotan las manos ante cualquier signo de inestabilidad en Occidente. Hasta ahí la cita del editorial El País porque quien está capitalizando los disturbios y llevando agua para su molino es la extrema derecha de Marine Le Pen. El director general del Centro de Estudios Terranova de París, Thierry Pech, recuerda también en las páginas del diario El País en una columna de opinión que Nael, como se llamaba, el muchacho de 17 años asesinado por un policía, es la décimo séptima persona muerta por disparos de un agente de policía francés. El policía fue detenido inmediatamente, el gobierno de Macron salió a los medios para decir que esto se trataba de un hecho inexcusable, injustificable, pero eso aparentemente no fue suficiente. Francia ha ardido literalmente durante toda la semana. La discriminación y el racismo son algunos de los elementos que explican lo sucedido. La cosa es un poquito más compleja, pero volviendo a Thierry Pech, en El País este anota, al igual que el editorial de este diario español, dice que estos acontecimientos lo único que van a hacer es inflar las velas de la derecha radical. Segunda cuestión que quería comentar, y esta sí es una noticia bastante triste, y es que la escritora ucraniana Victoria Amelina, de 37 años, una de las víctimas del bombardeo ruso de Kramatorsk, ocurrido el pasado 27 de junio, que comentamos acá, ha fallecido a consecuencia de las heridas sufridas en el ataque que costó en total la vida a 13 personas. Victoria Amelina, como les contamos aquí, se encontraba en una pizzería junto a tres colombianos, uno de ellos era el escritor Héctor Abad, el otro, el que fue alto comisionado para la paz de la presidencia de Colombia, Sergio Jaramillo, y la también periodista colombiana, la periodista también colombiana, perdón, Catalina Gómez, que tuvieron heridas leves, es más, la periodista Catalina Gómez es quien acompaña a la escritora ucraniana Victoria Amelina hasta el hospital. Cristina Fuentes, española para más señas y directora internacional del Hey Festival, la que organiza el Hey Arequipa, el de Querétaro, el de Cartagena de Indias y el Hey de Segovia, en un artículo que publica Deutsche Welle, comenta, porque ella ha conversado en el Hey Cartagena largo con Victoria Amelina, dice Victoria, recordando sus palabras, tenía la esperanza de que Ucrania ganaría esta guerra, porque Ucrania, a diferencia de Rusia, es una democracia liberal, y entre otras cosas, esto significaba que las mujeres desempeñaban un papel crucial en la sociedad. Según Victoria, escribe Cristina Fuentes, este era uno de los factores decisivos para la victoria. En fin, que descanse en paz, Victoria Amelina, es una noticia triste, una noticia positiva, buena, y que hay que felicitar, es que los periodistas César Prado y Rosa Laura, ambos de IDL Reporteros, fueron galardonados en Bogotá en la categoría Imagen por su videoreportaje Ayacucho Radiografía de Homicidios. Han ganado el premio Gabo de Periodismo. Y los premios Gabo de Periodismo son, o están considerados entre los más importantes del periodismo en habla hispana. Hay otros galardones importantes, el Rey de España, el Ortega y Hacer, el Colpi, entre otros más, pero el premio Gabo, ¡guau!, es de los grandazos. El jurado resaltó que el reportaje de IDL Reporteros no solo es un gran trabajo periodístico, sino sobre todo un modelo de trabajo que queremos proponerle a los colegas de todo el continente. El reportaje, también dice el jurado, es periodismo en su estado más puro. Por un lado, consigue establecer a través de una narrativa audiovisual unos hechos que habían sido ocultados y por otro, está construido sin ningún alarde, con una austeridad narrativa que pone aún más en valor la historia que se cuenta. Desde aquí nuestras felicitaciones al equipo de IDL Reporteros por tremendo galardón. Y por último, Mario Vargas Llosa, de 87 años, fue hospitalizado el último sábado porque le ha dado COVID por segunda vez. En un mensaje en Twitter que han propalado sus tres hijos, Álvaro, Morgana y Gonzalo Vargas Llosa, comentan que el Nobel está siendo tratado por excelentes profesionales y está acompañado por su familia. Y también pidieron, por cierto, a los medios de comunicación, respetar en estos momentos su privacidad. Así que desde acá también le deseamos su más pronta mejoría a Mario Vargas Llosa, quien, dicho ese paso, está terminando una novela que tiene como mar de fondo la música criolla peruana. Hasta el día de mañana, si la tolerancia lo permite, ¡chao! Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. ¡Ojo! No es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como yo soy.fit o estar soltera está de punto moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístrale una vez en yachay.lab. Tu tienda online, hoy.